posiblemente no sepas mucho de este personaje o puede que más bien nunca lo hayas escuchado pero no pasa nada por eso estoy haciendo este vídeo para que lo conozcan la conozcan es mujer les presento a michiko musashi alias turbo que aparentemente nunca deseo ser una heroína de hecho esta estudiante de periodismo pensaba que ser un superhéroe era una idea ridícula hasta que se tropezó con el traje de turbo este traje fue creado por un científico bajo las órdenes de los espectros espaciales cuando el inventor supo que iba a ser usado para propósitos malignos se lo entregó a un hombre llamado brooke jones que lo vistió para luchar contra el crimen como el héroe torpedo los espectros terminaron encontrando a jones y lo mataron por lo que el traje pasó a ser de su primo mike jeffries quien lo compartiría con musashi pues resultó que el traje funcionaba mejor para ella que para jeffries y así se convirtió a su pesar en la heroína conocida como turbo su traje estaba dotado de turbinas a chorro lo que le permitió volar más rápido que un avión comercial y las adaptadas a sus muñecas le permitieron propinar hiper puñetazos a los malos el traje también tenía la capacidad de lanzar descargas de energía y el visor dispone de miras telescópicas durante su tiempo como miembro de los nuevos guerreros turbo combatió a los espectros espaciales y al grupo criminal heavy metal abandonó su vida heroica y siguió con su carrera de periodismo y creó un grupo de apoyo llamado excelsior para disuadir a jóvenes super poderosos de arriesgar sus vidas como héroes el grupo se disolvió pero varios miembros incluida musashi se alistaron en la academia vengadores aunque ésta sea una historia bastante corta no les pareció que es un personaje que podría tener bastante potencial curioso que quisiera evitar que jóvenes con poderes pusieran en riesgo sus vidas pero luego claro quiso formar parte de los avengers arriesgando su vida si ustedes son de tomar decisiones concretas suscríbanse al canal para conocer más personajes increíbles como este y déjenme en los comentarios qué te ha parecido